Ya voy Toto, hay córner que va a tomar Nacional, va a pegarle Fagundes a la bola hasta Camilo Cándido. En el área, la borda, en el área Coelho, en el área Carvallo, en el área Suárez. También está por el segundo palo pidiendo el Pumita. Va a venir el centro por parte de Franco Fagundes. Acomoda la pelota otra vez en el cuarto de círculo, el 10, punta derecha. Viene Fagundes, el centro... ¡Gol! ¡La borda! ¡Gol! De Nacional, Matías La Borda, limpio, felino, arriba. Se olvidaron de marcarlo cuando les habíamos dicho que había anticipado a Beatriz toda la tarde. Ahora anticipó a todo Peñarol, que lo miró, lo observó, les faltó aplaudir. Y Fagundes, que le había tocado poco, metió una bola deliciosa y a la salida de un córner. Y cuando más duele, cuando se termina la primera parte, a los 46, Nacional plasman el resultado. Lo que ha hecho en el primer tiempo ha sido superior al rival. Está bien que gane el bolso por la cabeza de Matías, por la cabeza de la borda. Nacional de cabeza arriba, 1 a 0, abajo fuerte, para dejar sin asunto a Dawson. Gana el bolso en el parque, 46 del primer tiempo. ¡Se viene abajo la quinta de la paraguaya! Impecable cabezazo de la borda a Berzini del córner, que hizo Fagundes desde la derecha, muy descuidado. El número 2 del equipo de Nacional logró conectar la pelota hacia el parante izquierdo del arco de Dawson. En un partido pobre, Nacional ha sido más que Peñarol y merece esta puesta ventaja. Señores, un buen centro de Fagundes, un mejor cabezazo de la borda. Hace un minuto atrás decíamos que ha jugado un muy buen partido clásico anticipando a Viatre. Anticipó a todos en el área, de cabeza el vestuario se va a Nacional ganando 1 a 0. La borda, el premio, lo buscó por arriba, lo consiguió, es justo aquí en el parque. Es otro golazo del Super Football en Radio Cristal del Uruguay. Respira, Cristal. Está funcionando Super Football en Radio Cristal del Uruguay, 1.470 con un equipo de otro planista, con el relato del mundialista Marcelo Sanzú. Va para Suárez, domina Luis, le va a dar el arco, tiro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Suárez! La fiesta en tres colores, la fiesta soñada. Si algo faltaba era esto, a la salida de un lateral, sí, de un lateral. Peñarol duerme la siesta y Suárez es el más listo, Suárez es el más vivo, Suárez es el más lúcido, Suárez es el pistolero, Suárez es el salta, Suárez lo hace saltar de alegría al parque, Suárez es el distinto por naturaleza, tomó la pelota, todos sabíamos que de sobrepique la iba a tirar el palo más lejano de Donaldson. Suárez volvió para esto, Lucho volvió para esto y Nacional lo disfruta a los siete minutos. ¡Golazo de Suárez! ¡Demboquillada contra Donaldson! ¡Nacional sigue de largo! ¡Los pisa su rival! ¡Nacional dos! ¡Peñarol cero! ¡Suárez! ¡Y pueden venir más si Peñarol no reacciona! ¡Notable golea de Suárez de pierna izquierda a la salida de un saque de banda! ¡Toda la jerarquía del número nueve! ¡El sueño del pibe consumado en su retorno a Nacional en un clásico! ¡Hacer un golazo de esta naturaleza! Nacional no deja reaccionar a Peñarol y saca la ventaja de dos goles, ¡Fuárez! ¡Señores, valió la pena venir al parque central para ver al pistolero! ¡Pá, pá, pá! ¡Decía Zonsol! ¡Un golazo de Suárez! ¡La cravó en el ángulo! ¡Emulando a Alberto! ¡Golazo y pico del nueve! ¡El pistolero hace bailar y le irá al parque! ¡Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay! ¡Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay! ¡Mil 470M con un equipo de otro planito! ¡Arreglata Marcelo Sanzoco, 20 en el Toto Jorge da Silveira y Claudio Veiga! ¡Colón viene de Fagundes para Camilo Cándido! ¡Cándido con la pelota! ¡Cándido se frena! ¡Cándido domina! ¡Cándido puede jugar arriba! ¡Pino pelota para Carvallo! ¡Corre Treza! ¡Cierra Juan Manuel Ramos! ¡Conjuntamente con La Quintana! ¡Va devolviendo La Quintana! ¡La Quintana tira por el medio para Ventancur! ¡Ventancur a Cristóforo! ¡Cristóforo para el Huevo Lozano! ¡Que pasó a jugar al doble 5! ¡La Bola viene a la izquierda! ¡Pelota para Kevin Méndez! ¡Méndez contra el Pumita! ¡Siempre con la pelota Méndez! ¡Méndez va a levantar el centro! ¡Viene el envío! ¡Saca Coelho en Paloma! ¡La tira contra un costado! ¡Corre para tomarla el Pumita! ¡Llega primero Rodríguez antes que Kevin Méndez! ¡La divide! ¡La baja Cristóforo! ¡Cristóforo con el pecho! ¡Puede jugar a la derecha para el Huevo Lozano! ¡Prefiere mandar a la izquierda el balón para Kevin Méndez! ¡Méndez para Ramos! ¡Ramos en el área! ¡Ramos por el medio! ¡Gol de Peñarol Méndez! ¡Kevin Méndez le entró con cara interna de pie derecho! ¡Abajo! ¡Contra el palo de Roche! ¡Ajustada! ¡Contra la base del caño! ¡La pelota llegó a rozar! ¡Y se metió nomás! ¡Y Peñarol se pone en partido! ¡La primera jugada más o menos! ¡Signa del Carbonero con 4 o 5 toques para castigar desde la media luna de Méndez! ¡De Kevin Méndez a los 16! ¡Gana Nacional! ¡Ahora 2 a 1! ¡Kevin Méndez el gol de Peñarol! ¡Se pone en partido el aro y negro! ¡Pelota jugada hacia atrás para que le diera Méndez! ¡Finalmente con su pierna derecha! ¡La pelota pegó en el parante izquierdo y se metió en el arco después de haberse desviado! ¡Y Peñarol se pone en partido hoy! ¡Este lo hace muy bien al encuentro! ¡Lindo gol de Peñarol! ¡La primera llegada colectiva del equipo de Obrinegro! ¡Una buena jugada de Lozano descargando para Méndez! ¡Le pegó con la parte interna del pie izquierdo! ¡La pelota dio en el palo! ¡Se metió allí contra la ratonera! ¡No llegó a sacarla el futbolista Royete! ¡Y Peñarol que no lo buscaba y no lo encontraba por ningún lado! ¡Se mete en partido descuenta! ¡Ahora gana el bolso 2 a 1! ¡Estás escuchando Superfootball Radio Cristal del Uruguay 1470! ¡Con un equipo de otro planeta! ¡Estamos en 29 del segundo tiempo! ¡Estuvo 8 minutos parado el juego! ¡Hay falta ahora de Ventancur sobre la borda que salía por derecha! ¡Tiro libre que va a tomar Nacional por el propio Matías! ¡Sin docente no hay educación! ¡Sin educación no hay futuro! ¡Pipa a la educación pública! ¡Penap! ¡Derecha va a meter la pelota sobre el campo enemigo! ¡El chino Sergio Royete! ¡Va levantando! ¡Buscando en los tres cuartos a Suárez! ¡Se anticipa el botija de Silvaira! ¡Toma Carballo! ¡Carballo, Fagunde, Fagunde, Suárez! ¡Suárez, Carballo! ¡Carballo de frente! ¡Tocó para Treza! ¡Devolvió para Suárez! ¡Quedo corta la pelota! ¡La saca a media! ¡Peñarol insiste! ¡Tresa lucha por el balón! ¡A Cándido! ¡Le puede dar de derecha! ¡Tiró! ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Cándido! ¡Cándido! ¡Deja la marca otra vez en el orillo! ¡Un nuevo gol clásico de Cándido! ¡Ahora en el arco de la Escarone! ¡Camilo que nunca te deja pie! ¡Cándido que juega siempre y aceptable para arriba! ¡De derecha! ¡Con la menos hábil! ¡Una bola que luchó Alfonso! ¡Que peleó tres a él! ¡Logel! ¡Aclaró para Cándido! ¡Que no se puso nervioso! ¡Cambió de izquierda a derecha! ¡Limpió el camino! ¡Y tocó con envío corto de cara interna! ¡La pelota abajo! ¡Mansa! ¡Un pase a la red! ¡De Cándido! ¡Contra la base del par izquierdo de Alfonso! ¡En el momento justo del clásico! ¡Rescató a Nacional! ¡En el momento donde Peñarol podía reaccionar! ¡Saca otra vez dos de ventaja el tricolor! ¡Con Cándido! ¡Que desde hace un buen rato! ¡Se ha metido en el corazón del hincha! ¡31! ¡Nacional 3 Peñarol 1! ¡Importantísimo gol! ¡En el peor momento del partido para Nacional! ¡Cándido remata tras un pase de Taco! ¡Allí de Tresa! ¡De pierna derecha al segundo palo abajo! ¡Y pone un 3 a 1 fundamental para tranquilizar a los locales! ¡Señores! ¡Un gol que llega en el momento justo como para matar la ilusión del equipo carbonero que se había puesto en partido! ¡Una sucesión de toques dentro del área después que Tresa! ¡A gran mérito de ir a buscar una pelota! ¡Jugada para Carvallo Suárez! ¡Tres atacos! ¡Apareció Cándido para definir con la pierna menos a ver! ¡La puso abajo contra el palo izquierdo de Kevin Dawson! ¡Que solamente tiró a mirarla! ¡Y Nacional vuelve a tomar dos goles de renta! ¡Nacional se trepa a la punta de la tabla anual y la consolida! ¡Nacional empieza a decirle chau a Peñarol en la disputa por el campeonato! ¡Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay! ¡Respira Cristal! Estás escuchando a Superfútbol Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro planeta Reynata, Marcelo, Chilo, Sansó, comentan Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga ¡Bueno! Otro de buen partido, jugaron para Suárez mano a mano con da Silveira Rebota en Suárez, gana da Silveira Da Silveira para El Vasquito El Vasquito toma la calce central Pica la pelota sobre el área para Ventangura El salto a la borda, gana la borda La toma para Peñarol Rossi, tira al arco ¡Royer! El arquero de Nacional se queda con la pelota Se va a quedar un buen rato ahí en el área menor Con Truche fuera de Hospital y Carretera, Casa Puente Y sin censamento, Portland y Encap Lo quieren entregar, depujarte, lo que es Truche No lo permitaba nuestra Portland, con Truche fuera de Silencap Si sos 8, 4, 6, 0, termina 9, cambiate gratis a la española 1921, 2, 3, 4 o asociate.com 55 de 56 Da Silveira va, Ginela traba, Rodríguez alta El Torito va jugando para Carvallo Rechazaba mal Jonathan Raque La toma Zavala Viene encarando Zavala Zavala en contra por el medio de Ginela Ginela puede abrir la derecha Va para el colombiano, tiene el cuarto Viene, se lo perdió Castro Increíble Ni tiro al arco, ni pase Estaba suelo contra Dawson Se equivocó el colombiano Que estuvo el cuarto en la última jugada del Clásico, Claudio Tuvo para poner la frutilla en la torta El colombiano al escatro Que se fue a jugar a la derecha En este momento cambió con Divis Zavala Nacional Ha sido muy superior a un Peñarol Que en los últimos minutos está perdido Señoras y señores Se terminó el Clásico La fiesta es en tres colores Nacional De principio Y casi hasta el final Le gana Peñarol 3 a 1 En el Gran Parque Central Hace suyo El Clásico Hace suya la fiesta Que preparó Que condimentó Fuera de la cancha por parte de los hinchas Y dentro de la cancha Ejecutado casi a la perfección Por su entrenador en la semana Repeto Con puntos muy altos Con jugadores Que brillaron a gran altura Por parte de los tricolores Que solamente Se vio Algo desbordado Con el gol Que llegó por parte de Kevin Méndez En una jugada aislada Pero cuando parecía que Peñarol podía meterse en el partido Sus propios hinchas Se trataron de frenarlo Parando el partido Con cosas que cayeron a la cancha Y un gol de Cándido Que fue fundamental Para poner otra vez dos de ventaja En el partido Fagundes tiró un centro La borda conectó de cabeza Los 46 Y puso el 1 a 0 Suárez Que soñó con esta vuelta Y los hinchas lo disfrutaron en el parque Marcó el segundo La salida de un lateral Dejó picar la pelota Y tiró de emboquillada con empaine Para poner el segundo Descontó Kevin Méndez Y Cándido Cándido que nunca te deja pie De pierna derecha Puso el tercero Definitivo Para un resultado Que fue corto Para lo que vimos dentro de la cancha Entre uno y otro Nacional se perfila Para la definición del campeonato Nacional se perfila Para ganar la anual Nacional luchará en clausura Por ahora contra River Peñarol Más de lo mismo Más de lo mismo Ni Larriera Ni Ramos Un desastre Lo de Laurinegro Futbolísticamente En este año 2022 Celebran los jugadores tricolores Van contra el Abdomporte Después de saludar a sus rivales Ahí está la fiesta En este gran parque central Colmado Repleto De hinchas de Nacional Cuando muchos Reclamaban que Nacional Diera Ese golpe de autoridad Encima de la mesa Cuando muchos Dudaban De este equipo Que hasta acá No había Metido la quinta a fondo En los partidos claves Bueno hoy Nacional Lo pasó por arriba A su rival Le ganó en todos los aspectos Del juego Y Confirmó lo que la tabla De posiciones Y confirmó lo que el juego Venía mostrando Esto es un tema Siempre de fútbol Por más que el clásico Sea De aspectos emocionales Por más que en el clásico Se pongan otros condimentos Si uno confirma Lo que viene haciendo Seguramente ese favoritismo Quede vislumbrado Dentro de la cancha Y Nacional Lo hizo Y le ganó En buena medida A ley de juego Y la cancha Hablo Toto Aquí está Lo primero De la silvaira Nuestro comentarista Para tirar conceptos En esta tarde clásica Por Cristal Un triunfo Muy importante De Nacional Que mereció Claramente La victoria En el primer tiempo Cuando Logró A través de la borda Un tanto Que pudo haber Llegado mucho antes Porque Nacional Fue el único equipo Que se preocupó Por llegar al arco De enfrente Cuatro jugadas De gol Para Nacional Ningún remate Al arco De Pegarol En el primer tiempo En el segundo periodo Agregó hombres Defensivos Y gente fresca Allí Ramos Y Pegarol Por lo menos Comenzó a incigir Al arquero Rochette Que tuvo Un par de pasadas Realmente decepcionales Nacional También disfrutó De oportunidades Hubo Un gol Muy oportuno Después del golazo De Suárez Que conquistó Allí Cándido Cuando Pegarol Se había puesto En partido Con el gol De Kevin Méndez Pero después Creo que Nacional También tuvo Oportunidades Para remadear Una goleada Más grande A pesar de que Su arquero Resultó importantísimo Para que Pegarol No hiciera más goles Que el de Kevin Méndez Nacional saca Una ventaja Sideral Con relación a Pegarol En la tabla anual También Lo sepulta Al conjunto De negro En la lucha Por el torneo Clausura Ahora Habrá que ver Qué es lo que viene Pero Nacional Tenía que ganar Este partido Para darle A su contrincante Un golpe Cercano Al nocaut En la lucha Por el bicampeonato Del conjunto Abre y negro Señores A cuenta de más El Toto Da Silveira Por Cristal Del Uruguay Vamos a tener Un gran Postpartido Con nuestros analistas Con nuestros hombres En zona de camarines Nacional sigue en la cancha Los jugadores Han ido sobre el abdón porte Para celebrar Junto a los hinchas También Sobre el rincón Del Atilio Allá en el codo Y ahora vendrán Acá la Delgado Nacional Le ha dado El golpe de gracia A Peñarol Le ha sacado 17 puntos En la tabla anual Y queda un rato Todavía Peñarol Después de un año Nefasto Tendrá todavía Por delante Nueve encuentros Donde Tendrá que cumplir Con el calendario Porque la verdad Uno no ve Por ningún lado Que pueda llegar A meterse En la pelea Y su lucha Será otra La de defender Puestos de Copa Libertadores de América Ahora Tendrá que cambiar Y mucho Porque evidentemente Lo que sigue mostrando Partido a partido No le va a alcanzar Dale Claudio Por favor Señores Victoria Más que merecida Del Club Nacional De Fútbol Hoy aquí En el Gran Parque Central Fueron Dos goles La ventaja 3 a 1 El resultado final Y créanme Que el Google Más pudo haber En favor Del equipo Tricolor Peñarol Hoy Se despide Absolutamente De todo Un milagro Podría poner Una vez más A Peñarol En la pelea Por el torneo Clausura Porque no solamente Nacional Le saca Ventajas Sino que Sino que Si River Si River De su jugador De su jugador Que el Nacional Tiene que preocuparse Por Brian Lozano Pues Ramos Mostró Ese hilo De agrandado Que tiene a veces De soberbia Que tiene a veces El entrenador Un entrenador Que llegó A Peñarol Que ya Andaba rondando Peñarol Cuando la riera Era el técnico Conformó mal El equipo Le jugó Con dos volantes A este Nacional Que es un equipo Consolidado Que además Como punto extra Tiene a Suárez En la ofensiva Y si algo Le faltaba El clásico Jugarse Con el estadio Absolutamente Repleto Era que Lucho Marcara El segundo Tanto Y vaya Que golazo Que hizo el nueve De muy buen Partido clásico Ya realizaremos Con el Toto Pero en Nacional Hay figuras De muy alto nivel En la jornada De hoy Arrancando Desde el arco Porque cuando Tuvo que intervenir El golero De la selección Nacional Lo hizo De forma Magnífica Responsable En que Peñarol No haya cortado La distancia Pero de esto Estaremos analizando Con el Toto En síntesis Nacional Celebra Que su archirrival Se va A los alomos Y seguramente A mirar el resto Del campeonato A ver Cuánta ventaja Más le sacan Los demás Y lo último En Copa Libertadores Hoy no está Está quinto Porque River Lo supera En goles Y River Juega con Cerrito Si gana Se le va Tres puntos Más arriba Y ojo Que Peñarol No peligra Quedar fuera Absolutamente De todo Tres puntos Y el trio Y el trio Y el trio Más arriba No peligra Y el trio